Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En un video anterior hablamos sobre este proyecto, el proyecto Slimboot. En aquella ocasión hablamos sobre lacto con Fedora preinstalado. En el día de hoy vamos a ver también cómo este proyecto, que es una empresa española, vende lacto con Geneulinus preinstalado y en el día de hoy, pues específicamente viene con KDE. Vamos a ver las características de este proyecto, no del proyecto, sino de esta lacto que ya viene con KDE, específicamente con la versión 6 de KDE, KDE Plasma 6, y me llama la atención porque KDE Plasma 6 se va a lanzar el 28 de febrero y entonces no debe ser una versión estable, no es la versión final, pero como esto es software libre, al final usted va a poder actualizar KDE y tener la versión estable de KDE Plasma 6. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreVay.net. Vamos a ver las características de esta lacto. Es una AMD Ryzen, es una lacto moderna, es una AMD Ryzen 7 con 8 núcleos, 16 hilos, que el micro al máximo de rendimiento tiene una velocidad de 5.1 GHz, por lo tanto a una velocidad normal va a funcionar ligeramente menor. Soporta hasta 64 GB de memoria RAM con una velocidad de 5.600 MHz y tiene una tarjeta gráfica Radeon 780M con 12 núcleos de la unidad de procesamiento gráfico y a 2.700 MHz. Vamos a buscar, vamos a ver, mejor dicho, las características de esta tarjeta porque sí, yo estuve mirándola anteriormente y pues llego a la conclusión de que es una tarjeta gráfica no dedicada. No es una tarjeta gráfica dedicada porque no tiene una memoria, una cantidad de memoria propia, sino que la memoria es compartida. Por lo tanto, no es una tarjeta gráfica dedicada, pero sí puedo intuir que es una buena tarjeta gráfica. No obstante, aquí usted tiene todas las características de esta tarjeta, de esta tarjeta gráfica que le va a permitir estudiarla con mayor detalle, mayor detenimiento y si se ajusta a lo que usted quiere, a lo que usted desea darle o el uso que desea darle a su laptop. Aquí, bueno, incluso dice que es para... Tiene resoluciones para juegos de 1920x1080. Esta está muy buena, 25x2560x1440 y parece que esta es al máximo, pero me imagino que la tasa de refrescamiento, a medida que aumenta la resolución, pues va a disminuir la tasa de refrescamiento. Y de cierta manera, esto influye también en la nitidez de la pantalla, de las imágenes, en fin. Bueno, aquí nos dice que tenemos un KDE Plasma 6. Aquí nos dice que realmente nos está diciendo que es ya lo que vimos anteriormente. Que, bueno, vamos a ver como 8 núcleos, 16 hilos, que puede ejecutar ofimática y puede ejecutar animaciones 3D. Y compilar el código. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que se puede usar en todas estas cosas, que tiene un rendimiento excelente. Acá, bueno, podemos ver las diferentes aplicaciones de KDE Plasma 6. Nos da un... Esta era la que habíamos visto. Código, en fin. Realmente lo que nos está mostrando es... Es las diferentes aplicaciones. Esto es Blender, por lo que veo, Blender. Las diferentes aplicaciones que se pueden usar para hacer esto, precisamente esto que nos están diciendo acá arriba. Bueno, acá nos hace una prueba de rendimiento. Luego usted la puede ver en mayor detalle. Aquí Plasma 6 con KDE Neon Plasma 6. Usando Wayland como servidor gráfico. Y acá podemos ver un... Esto es un video. Pues... Una imagen puede ser animada. Y aquí podemos tener una idea de cómo se ve. Incluso aquí nos hacen promoción a Steam, que es una plataforma de juego, que es privativa. Y de cierta manera está promoviendo software privativo, pero de manera general se le hace el enfoque. El enfoque principal está sobre KDE. Vamos a seguir por acá. Nos tenemos todas estas características, que tiene dos puertos USB 3.1, aluminio. Y dos puertos USB C. HDMI y USB 3.1. Esto debe ser que por un lado tiene estos dos puertos. Por un lado tienes estos dos puertos. Y por el otro tienes estos dos puertos también. Acá, bueno, dice que webcam. Parece que tiene webcam. Acá la resolución de la pantalla interesante. Como 2560 x 1600 píxel. Una pantalla de 16 pulgadas. Pero me llama la atención que aquí es 2560 x 1440. Y aquí dice 2560. Vamos a ver, 2560 x 1600. Al parecer tiene un poquito más de resolución de pantalla. Interesantísimo. Interesantísimo lo de la resolución de pantalla a una frecuencia de 165 Hz. Por lo tanto, deben tener una nitidez muy buena. Muy buena. Y este es el aspecto de 1610. El aspecto. Aquí tenemos las especificaciones generales o principales. Ya hemos hablado de esto. Una cámara web de 720 píxel. Por lo tanto, debe grabar videos a esta resolución. Ok. Este es el consumo de la batería. Ese es el consumo. No, no. Quería ver por aquí. A ver, porque no estoy viendo cuánto dura la batería. No obstante, se pueden ver las especificaciones completas aquí. Y ver cuánto dura la batería. Vamos a ver. Ajá. Y lo interesante de este proyecto es que parte de lo que se gane con estas ventas se dedican a, en este caso, al proyecto o a la fundación KDE, que es la que lleva el desarrollo de KDE. Por lo tanto, una parte de las ganancias va al desarrollo y al mejoramiento de KDE. Específicamente, en estas la actuó bien, porque en el caso de Fedora, iban al proyecto Fedora. Probablemente, en el caso de Genome, vayan al proyecto Genome. Y así, porque tienen varios productos. No solo KDE. Es un proyecto muy interesante que los invito a explorar con detenimiento. Quería ver las especificaciones completas. A ver si viene lo de la batería. Procesador, gráfico, display, almacenamiento, la memoria, la batería. Hasta 11 horas de baterías. Está muy interesante esto. Por supuesto, por lo general no. Eso depende también de las cantidades de aplicaciones que usted tenga abiertas. En fin, depende de otros parámetros. Pero nos dice que es 11 horas. Suponte que, utilizándola al máximo, nos dure 3 horas. Es una buena, es un buen tiempo, 3 horas. Bien, vamos acá. Quería ir a la tienda. Vamos a ir a la tienda. Ya podemos cerrar acá. Quiero ir a la tienda porque quiero configurar. Bueno, pues vale 999 euros si usted está en España. Bien, si usted está en España porque hacen delivery también. Hacen delivery. Incluso hacen delivery a varios países de América Latina. A más de uno. Bien, vamos a ver ahorita si vemos este detalle. Aquí está el resumen de esta lacto. Vamos con 999 y ¿qué pasa si en lugar de viene con 16 gigas? Acá tenemos las características. Ok, perfecto. Esto ya viene por defecto. ¿Cuánto viene? De RAM. Ok, acá todas las características. Pero acá tenemos que está seleccionado dos memorias de 16, dos memorias de 8 gigabyte. TDR 5. Por lo tanto son 16 gigabyte. O puede seleccionar una sola memoria de 16 gigabyte por 5 euros más. Si seleccionamos dos de 32 serían 85 euros más. Y si seleccionamos una de 32 serían 90 euros más. En el caso se va mucho el precio. Aquí serían 255 euros más. Vamos a seleccionar dos de 16. A ver qué tal. 1084 euros. Vamos a seleccionar un almacenamiento de 2 terabytes. 1.100... No, me parece que... Déjame ver... Cambia... Sí, sí cambia el precio. 1.149 de 1 terabyte. 1.184. Así porque esto es 65, 200, 1.084. Vamos a ver. 1.184. Perfecto. Seleccionamos 2 terabytes. 1.184. Vamos. No queremos ningún almacenamiento opcional. KDE Neon. El idioma del teclado puede ser... Puede seleccionar español. Aquí sí no le cobra nada. O dice que pick your... Vamos a ver si le puso... No, no le agregó nada. Puede ser que si seleccione inglés... No, no le agrega nada al precio. Por lo tanto yo puedo seleccionar... Vamos a ver. No, no le agrega. Puedo seleccionar cualquiera de estos idiomas que está acá. Cualquiera de estos idiomas. En nuestro caso español o inglés seleccionaríamos. Vamos a dejarlo con español. USB set adapter. Habría que buscar información que significa esto. No estoy muy al tanto. Por 45 dólares más. Acá tendríamos un USB... Una memoria flash por 9 euros más. Yo hablé de dólares. Es euros, no es dólares. No recuerdo si dije dólares. Y power supply... O sea, como tal... El cordón que va a la corriente. Corriente alterna. Exacto. Y aquí lo interesante es que... Tiene que ver el toma. Tiene que ver el toma porque esto sí es importante. Porque el toma puede ser diferente. Acá es una especificación por lo que veo de la Unión Europea. Y en este caso... Pues se incluyen los dos. Se incluyen de la Unión Europea. O sea, el USB-C de 100 watts. Con una especificación de la Unión Europea. Habría que ver aquí la imagen. Sería importante esto de la imagen. También... En el caso de América Latina. Es USA. United States. AC Adapter. Mejor seleccionar este. Nos va a agregar... Unos 12... 13 euros aproximadamente. Acá tendríamos una lacto... Buena. Una buena lacto. Con 32 GB de RAM. Con 1100... Que valdría 1196.90 euros. Me parece excelente. Con una excelente resolución de pantalla. Con 32 GB de RAM. Con una tarjeta gráfica buena. En ese precio me parece muy, 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 muy bueno el precio. Porque vamos a ver en cuánto está... Cuánto saldría en dólares. Vamos a poner aquí... 1196 euros. USB. A ver qué nos dice. Sería aproximadamente 1300 euros. Digo dólares. Por 1300 euros. Tendría una lacto con estas características. Con estas características. Y el precio está muy, pero que muy bueno. Esto por supuesto es... Haciendo delivery a los diferentes countries. Vamos a ver eso ahora. Esto por supuesto es... Si la compra... Estando en España. Porque este proyecto... Esta empresa es española. Por lo tanto le saldría en aproximadamente 1300 dólares. Esta misma lacto en América Latina. Cuesta más de 1800 dólares. Bien. O una lacto con estas características. Cuesta más de 1800 dólares. Vamos a ver la parte del shipping o el delivery. Puedes... Acá... Si está en España. En Islas Baleares. Pues... Le van a cobrar... Esto. Si tiene más de 2 kilogramos. Le van a cobrar esto. No. La lacto no tiene más de 2 kilogramos. Tiene 1.8. Creo que... Ah. Esto es 1.86 kilogramos. Esto es interesante. El peso... De la lacto. 1.86 kilogramos. Que yo pienso que... 1.86 por 0... Por 2,2. 4... No llega a las 5 libras. Entonces... Es aceptable el peso. Es aceptable. Bien. Vamos acá. Si está en Europa... O en Islas Canarias. Tiene que... Pues... Un shipping de 25 euros. Si... International shipping... Cheapments. Ok. O sea, el shipping de 50 euros. Esto es lo que le va a cobrar por enviarlo. Tiene que tener en cuenta que... Hay que sacar. Realmente hay que ver. Porque puede ser que cuando esa lacto entre por aduana... Le cobren un impuesto. Por eso cada... Cada país antes de comprar debe consultar los precios. Pero nunca... Me imagino que... Vamos a suponer que la lacto... Vamos a hacer un cálculo. Ahora vamos a hacer un cálculo. Pero me imagino que el impuesto que le cobren... No llegue a la diferencia. Porque digo... Aquí vale 1.800... Aproximadamente... Más de 1.800 dólares... Esa lacto... Con esas características. ¿Dónde se puede enviar? A todos los países que están en azul. A todos los países que están en azul. Se puede enviar. Aquí lo dice en el caso de América Latina, Argentina, Brasil... No. A estos países no se pueden enviar dentro de América Latina. Acá están todos los países que se pueden enviar... A donde se puede enviar. Perfecto. En el caso... Bueno. Acá sí. Puede consultarlo. Puede consultar. Y debe consultar, por supuesto, los impuestos que le cobra la aduana. Vamos a hacer un cálculo. Ellos por enviarte esa lacto... Te cobran 50 euros. Más 1.196... Serían... Vamos a ver... Vamos a hacer un cálculo. 1.196... Vamos a calcular rápido acá. Para no... Devertir tiempo... Vamos a hacer un cálculo... Rápido. Rápido. Vamos a hacer un cálculo... Aquí lo estoy haciendo. Con... El teléfono... Ok. 1.196.90... Más 50... Es... 1.246.90... Vamos a ver... 1.246... 1.90... A USD... Sería aproximadamente... 1.300... 1.372... Vamos a poner... 1.372... 1.400... Vamos a poner... 1.400 dólares... Más los impuestos que le cobre a aduana... Que le salga, no sé... En 1.600... Se ahorraría más de 200 dólares. Tendría una lactose buena... Una buena lactose... Una lactose moderna... Pero... Eh... También tiene que ver... Eso tiene que ver... Si le va... Porque... De cierta forma... A veces... Comprar por internet... Tiene... Tiene un... Le causa a uno cierto... No desconfianza... Porque este es un proyecto serio... Pero si no que... Eh... En el traslado... Que se pueda dar un golpe... En fin... Aunque venga protegida... Me imagino que eso debe venir bien protegido... Pero siempre... Eh... A uno le causa esa... Esa cierta... Desconfianza... No obstante... Si está... Eh... En Europa... Si conoce a alguien que va a viajar a Europa... Y puede... Eh... Decirle... Mira... Tráeme esta lactose... Pues sería... Muy... Una muy buena opción... No tengo relaciones para terminar... No tengo relaciones comerciales... Con un... Con este proyecto... Con esta empresa... Simplemente... Me parece una gran idea... Seguir promocionando el software libre... Así que nos vemos... Para seguir hablando... Sobre software libre... En un próximo video... ¡Gracias! ¡Gracias!